Queda un poco de luz En mi humilde ciudad Dame alma lo que El sol te deja para dar Y sé que le hablo a un horizonte en calma Y sé que pronto me voy a acostar Pero si aún estoy aquí mañana Contigo me quiero levantar Rezo al sol Rezo al sol La luz Rezo al sol El alba Rezo al sol La luz Rezo al sol Y te siento pelear a toda fe Y yo siento te debo escuchar Cuando abras los ojos otra vez Lo que pidas al sol estará Rezo al sol, el alba Rezo al sol, la luz Rezo al sol, el alba Rezo al sol, la luz 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 Gracias por ver el video.